¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Lo lograste! ¿Pero qué es eso? ¿Sus compañeros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por la mente ya no son tan alegres! ¡Sí! ¡Están atacando! ¡Quemarlo, ¿no? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ni am bien! ¡Miと思ada! ¿No me acuerdo? vale el príncipe de los padrones enfrentó los colores de la bestia que vivía su manda de droga alegres hombres estaban muertos y el príncipe regresa a solos, a votar pero que se haya gustado mi levador por acá para el próximo espectáculo estamos en la nueve ya joder tío eso ha estado genial eres el mejor luchador que he visto aquí para mí eres el luchador de más rango rango claro tenemos un grupo en el que hacemos pequeñas apuestas sobre quién sobrevivirá más tiempo en cada habitación puedes ganar dinero con esas apuestas al principio la gente no apostaba por ti pero ahora las apuestas van 5 a 1 de que llegarás al menos hasta la final pero es cool face bueno mejor no hablamos de él vale me tengo que ir oye he encontrado la dirección que te dije de la cosa esa que permite que todos tomen inhibidores ¿en serio? sí se supone que un tipo ya ha ido ha dicho que se llama Cain Ciro ¿en serio? eso es lo que dicen pero eh no te preocupes por lo que me han dicho hay de sobra estoy seguro de que lo compartirá contigo ¿dónde está? los sitios están marcados en este mapa quizá con un poco de ayuda puedas vencer a school face así me haría rico me gustaría me gustaría Te vas acercando a la cumbre, ¿eh? Como una mosca a la cinta adhesiva. Joder, tú y tus comparaciones. Por cierto, necesito que me ayudes con algo. Un vándalo ha orinado en la puerta y ha robado los retratos de los campeones. Junto a la vitrina destrozada había uno. ¡Hecho a Nikos! El muy mamón lo habrá dejado caer. Un ladrón de arte parece muy sofisticado para un jodido gamberro. Ya ves, un borracho con clase. Lo ha puesto todo perdido de bebida y ha dejado un reguero. Intentaremos usarlo para rastrearlo. Mientras tanto, podrías llevarle a cierto tipo el único retrato que he encontrado. ¿Qué me dices? Claro, lo haré tan rápido como pueda. Gracias. Toma el retrato. En cuanto al tipo, es un artista o algo parecido. Lo arreglará enseguida. Sabía que podía contar contigo. Recuerdo cuando se podía traer niños a los espectáculos de Carnage Hall. ¡Oh, maestro del caos! ¿Qué va a ser hoy? Vale. Claro, ¿por qué no? Habrá de fuerza, inteligencia y perseverancia. Sin ellas, no podrás detener a tu rival. ¡Bienvenido a la siguiente representación sangrienta! ¡No está mal! ¡Sorpresa! 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 ¡Sorames! ¡Pá mate! ¡Sorpresa! Joder Joder Puta rabia tio Joder No preocupes, es el entendimiento de mas Joder ¿Has visto eso? Joder 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 Con eso no se puede esquivar de ninguna manera, tío. ¡Un golpe bien dirigido! ¡Un problema ya! ¡Eso no es un problema, señor! ¿Verdad? No me puede haber dado esa mierda. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Y llegará hasta el final? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me gustaría estar en tu pellejo! ¡Es que no hay nadie más! ¡Un golpe potente! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal te encuentras? ¿Listo para ponerte al tema? Tenía la esperanza de que eligieses eso. Será mejor no interponer fuerza, inteligencia y perseverancia. Sin ellas no podrán retener sus privades. ¡Bienvenido a la siguiente representación tan rienta! ¡Eso es nuevo! ¡No puede nadie parar! ¿Y ahora qué? ¡Ya llevamos un cuarto! ¿Podrá detenerlo, Ando? ¿Qué haces, un normal? ¿Qué haces? ¡Vuela, eso es! ¿Quién ha apostado a que llegaría tan lejos? ¡No! 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 Mejor me quedo yo.